Contra mi con espalda, abadida, marco, vengo contra ti, en el nombre del Señor. Dios te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y yo te venceré. Pues te entregará hoy a mi lado, y toda la tierra sabrá que de Dios te sepó bien. Que de Dios te sepó bien, que de Dios te sepó bien, que de Dios te sepó bien, que de Dios te sepó bien. Dios te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y yo te venceré. Pues te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y yo te venceré. Pues te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y yo te venceré. Que de Dios te sepó bien, que de Dios te sepó bien, que de Dios te sepó bien. ¡Aleluya! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no!